Adrián, lo lindo de encontrarse con gente, te encontras con gente de los yungas donde sos vos Si, la verdad que es algo muy lindo como tu lo dices, yo creo que a todo el mundo le alegra encontrarse gente de su tierra y más aún tan lejos de casa, así que aquí compartiendo con el señor un bonito rato, charlando, contando ahí sus anécdotas y como te digo, uno siempre contento de encontrar gente de su tierra Hablando de fútbol, hablando de lo que es el fútbol y los futbolistas de la zona de los yungas Si, si, ha habido, yo, yo, todos sabemos que los yungas han aportado con muchos jugadores al fútbol nacional